No hay nada más interesante que los desafíos de las cajas fuertes. Siempre es una intriga saber qué hay dentro. Quédate con nosotros y descubriremos juntos lo que les espera a nuestros personajes. Me pregunto si puedo llegar a mi nariz. ¡Bú! Mejor juega y abre tu caja. Está bien, está bien. Pero tengo un pedazo desagradable. Veamos qué significa eso. ¿Pescado? ¿No podrían haber puesto algo más sabroso? ¡Buen provecho! Quizás no sea tan repugnante. ¡Oh, no! Es imposible siquiera olerlo. ¡Oh, vamos! ¡Tienes que comerlo! ¡Te ayudaré! Simplemente no lo huelas. Tienes que taparte la nariz. Vamos, abre la boca. ¡No, es asqueroso! Voy a vomitar. Lo principal es que lo comiste. Estoy de acuerdo. Listo, dejan de reírse. Terminé. Bueno, me toca a mí. Y yo creo que me ha tocado algo delicioso. ¡Vaya, qué afortunado! ¡Gusanos de goma! De verdad, qué suerte. Probablemente sean muy sabrosos. Tengo que probarlo. Nada de eso. Esos gusanos son míos. Y son muy duros. Pero siguen siendo sabrosos. Quizás pueda comerlos todos a la vez. No, 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 no. De acuerdo. ¿Por qué no comerte el paquete entero? ¿Qué estás haciendo? ¡Es mío! ¡Te lo comiste todo! Wendy, te toca. Con mucho gusto. Debe haber algo interesante. ¿Es una rana? ¡Es tan pequeña! ¡Y tan verde! ¿Pero qué debo hacer con ella? ¿Cómo que qué? ¡Tienes que besarla! ¿Besarla? Pero es desagradable. Está bien, lo haré. ¿Qué está pasando? Parece que los cuentos no mintieron. ¿Dónde estoy? ¡Oh, eres la hermosa dama que me liberó del hechizo! ¡Gracias! ¡Un príncipe! Quiero estar contigo para siempre y besarte. ¿Está bien? ¡Oh, comida! Tengo que atraparlo. Yo creo que me voy. ¡Espera, princesa mía! ¡Esto es muy extraño! ¿Qué? ¿Qué clase de príncipe es ese? Ok. ¿Quién va primero esta vez? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Yo! Con mucho gusto abriré la caja primero. Parece que tengo algo delicioso. ¡Hay que descubrir qué! ¡Vaya, cuántas hamburguesas! Yo también quiero. No, son mías. Y no compartiré contigo. Siempre supe que eras codicioso. Tengo mucha hambre, así que me comeré todas estas hamburguesas. ¡Huelen delicioso! Podría comérmelas todas ahora mismo. No puedo soportarlo más. Compartiría, pero las hamburguesas son mías. Vamos, al menos un mordisco. No. ¡Son todas mías! ¡Pero qué codicioso! Pensé que éramos amigos y los amigos comparten. Creo que comí en exceso. Sí podemos verlo por tu barriga. ¡Mira, es tan divertida! Tengo que ponerme en forma rápidamente. Mucho mejor. ¡Qué asco! Sí, terrible. No importa el olor. Lo principal es que comí muy delicioso. Wendy, ¿qué esperas? ¡Te toca! Está bien. Parece que hay algo mágico aquí. Creo que habrá algo muy interesante. Oh, son paletas geométricas. ¡Genial! Probablemente están muy sabrosas. Tenía razón, delicioso. Oye, pareces un personaje de Minecraft. Sí, tu cabeza es cuadrada. Ahora prueba el triangular. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Tu cabeza es triangular ahora! Parece un extraterrestre. Probemos con el redondo. ¿Qué pasará? ¡Oh, qué bien! Volví a la normalidad. Pensé que me iba a quedar con la cabeza triangular para siempre. Bueno, mi caja tiene la foto de algo asqueroso. Definitivamente habrá algo terrible. Se ve interesante. Me encantan los doritos, pero no cuando son tan picantes. El fuego sale incluso del paquete. ¿Qué pasará cuando lo comas? ¡Están en llamas! ¿Cómo se supone que debo comerlos? Bueno, los probaré. Espero poder manejarlo. Pensé que sería mucho peor. Oh, no. Parece que algo pasa dentro mío. Algo está claramente mal. ¡Tengo fuego por dentro! ¡Ah! ¡Qué pesadilla! ¡Listo! Estoy bien. ¿Estás viva? Estoy más viva que todos los vivos. Fue muy divertido. Eres muy valiente. ¿Puedo ir primero ahora? ¡Genial! Oh, no. Algo asqueroso. ¡Hay un montón de limones ácidos! ¡Qué mala suerte! Lo sé. Pero tengo que comerlos. Quizás no deberías. No, lo haré. No, tienes que comerte todos los limones. Estamos mirando. Buena suerte y buen provecho. ¿Por qué tengo este castigo? ¡Qué horror! ¡Es tan ácido! ¡Listo! ¡Suficiente para mí! ¿Estás bien? Podemos lograr que coma los limones. Bueno, me toca a mí. Espero que tenga algo interesante. Hay un control remoto aquí. Me pregunto para qué. Veamos. Solo hay tres botones. Oh, vaya. Tiene una antena. Ok. Qué extraño. ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? No puedo controlarme. No lo sé. No se quejen. Mejor abran sus cajas fuertes. Tienes razón. Es hora de descubrir lo que tengo yo. ¡Guau! Tengo un hermoso batido. Finalmente tengo algo sabroso. Espero que sepa bien. Y no solo un batido. También tiene malvaviscos. Fantástico. Eso se ve muy bien. Bueno, es hora de empezar a beber. Creo que ya sé cómo puedo usar mi control remoto. Esta será la broma del año. ¿Quién hizo eso? Estoy empapada. Ya vas a ver. Dame ese control remoto. No lo verás más. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Solo había uno. ¡Qué vengativa! Fue tu culpa. Deberías estar avergonzado. Esta vez seré primera. Y parece que hay algo delicioso adentro. Espero tener suerte. ¡Guau! ¡Qué lindo pastel! Probablemente también esté delicioso. ¡Genial! También quiero probarlo. Nada de eso. No recibirás este pastel. Este pastel es mío. ¡Suelo un poco! ¡Aléjate de mi pastel! ¡Oye! ¡Mi cuchara está caliente! Entonces, no vuelvas a acercarte. Está bien, está bien. Adelante. Está increíblemente delicioso. Vaya, comes mucho. ¿Cómo puede comer tan rápido? ¿Qué importa? Lo importante es que está delicioso. ¿Qué me miran? ¡Su turno! Bueno, me toca a mí. Ojalá haya algo mágico de verdad. Vaya, es un pincel y pinturas. Pero, ¿para qué las necesito? Para averiguarlo, tienes que empezar a dibujar con ellos. Creo que tienes razón. Necesito un poco de agua. Veamos. Apenas sé dibujar, pero creo que puedo hacerlo. ¡Guau! ¡Es una dona de verdad! Espero que sepa igual de bien. ¡Vamos! Es una deliciosa dona. La mejor que he probado. ¿Quieren más dibujos? Sí, para mí también. Está bien, no peleen. Tengo una gran idea para mi próximo trabajo. Creo que les gustará mucho. Les sorprenderá. Bueno, chicas. ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Por qué tengo bigote? ¡Oh, no! ¿Por qué tengo esas cejas? ¡Oh, no! ¡Mi cara! ¿Les gusta? ¡Danos esto! ¡Oh, qué alivio! Pensé que no iba a volver a la realidad. ¡No! ¿Por qué la rompieron? Está bien, deténganse. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora te ves bien, Ted! Es hora de que yo abra mi caja fuerte. Parece que hay algo desagradable, pero espero que no sea tanto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Es algo viscoso! ¡Es un pulpo! ¡Qué terrible! Tienes que probarlo. No estoy segura de que pueda hacerlo. Creo que me siento mal. Aparentemente, el pulpo sí que es repugnante. Creo que tenemos que deshacernos de él. ¡Sal de aquí! Wendy, necesito secarme las manos. Oye, ¿qué hace? Yo abriré la caja primero. Tengo la caja fuerte mágica. Me pregunto qué hay dentro. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es una pistola mágica! Voy a disparar. ¡Pow, pow, pow! ¡Tengan cuidado! Veamos qué hay en mi caja fuerte. ¿Qué es esto? ¿Una bolsa de papel? Ni siquiera hay nada dentro. Bueno, no tuve suerte. Me toca abrir a mí. ¡Wow! ¡Es dinero! Ahora soy tan rica que puedo comprarme tantos dulces como quiera. O una nueva PlayStation. ¡Manos arriba, Emma! Dame tu dinero. Esto es un robo. ¿Qué? ¿No me lo quieres dar? Entonces tendré que abrir fuego. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Mi pistola aumenta los objetos! ¡Vaya, gracias! Ahora soy más rica. Todavía tienes que compartir, así que dámelo. ¡Oh, no! Lo rompimos. Ahora no podrás comprar nada. Parece que el rayo de aumento golpeó a Mari y se le agrandaron los labios. Ahora la bolsa de papel te será útil. Yo abriré la caja. Veamos qué hay dentro. ¡Es goma de mascar de fresa! Parece que Mari también quiere probar esa goma de mascar. Tiene un olor increíble. Quiero comérmelo todo. ¿Qué está pasando? ¿Mari? Esta es mi goma de mascar. No voy a invitarte ni un poco más. Mari, quizás debiste preguntar a tu amiga antes de comer. Parece que Kate no piensa compartir con nadie. Ahora muéstranos cómo vas a inflar esa burbuja. Debe ser grande. Ahí lo tienes. Resultó genial. Me pregunto qué nos espera en las otras cajas fuertes. Es hora de abrir la caja mágica. Vaya, ¿qué es eso? Parece una cola de sirena. Es hermosa y rosada. ¡Es comestible! ¿Qué pasará cuando Emma se la coma? No puedo esperar para averiguarlo. Todas hemos soñado con ser una sirena de pequeñas. Vivir en el océano y nadar y cantar canciones. ¡Miren esto! ¡Qué hermosa sirena! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! Tienes que aprender a usar esa cola. Espero que estés bien. Vale, dejen de reírse. Mari, tienes la última caja fuerte. Creo que te espera algo muy desagradable. Vamos, ábrela ya. ¡Qué mala suerte! ¡Queso apestoso! Vamos, tú puedes hacerlo, estoy segura. Mari está decidida. ¡Oh, qué terrible! No soporto el olor a queso. Pero Mari tendrá que terminárselo. Vaya, de verdad se lo comió todo. Hasta yo me siento mal. Agárrate, Mari. Chicas, creo que se quitaron los ganchos de las narices muy temprano. Quiero ser la primera en abrir la caja fuerte. ¡Wow! ¡Es un pastelillo! Se ve tan inusual. Tiene crema rosada y brilla. Tiene un aroma maravilloso. Quiero probarlo. Ese pastel es mágico, aunque se ve un poco extraño. Y parece que sabe bastante normal. A Emma le gustó tanto que se lo comió todo de un bocado. Me pregunto qué efecto mágico tiene. ¡Vaya! Emma se ha convertido en un hada. Ahora puede usar su varita mágica como las hadas de verdad. Ahora me toca a mí. También debo tener algo sabroso. ¡Miren! Es un pastelillo también. ¿Y si me convierto en nada? Aunque el pastelillo se ve bastante ordinario. ¿Qué pasará? Creo que no ha cambiado nada. Pues sí. Mari soñaba tanto con ser un hada. No esta vez, querida. Y bien, queda la última caja fuerte. ¿Qué hay dentro? ¿Un pastel otra vez? Pero tiene un color rojo muy inusual. Y está adornado con un chile. Pero Kate no se dio cuenta. Y se come el pastelillo tan rápido. No quiero ni imaginar lo que pasará. Definitivamente será picante. ¡Se los dije! Ya está empezando. Tienen que ayudarle a su amiga, chicas. O si no, habrá un incendio. Emma, ¿estás segura de que sabes usar la magia? Creo que has convertido a tu amiga en un ratoncito. Y ahora en una planta. Creo que tu varita está rota. Vamos, inténtalo una vez más. ¡Oh, no! No podemos dejar que Kate sea una rana. Prueba un poco más de magia, Emma. ¡Sí, funcionó! Parece que Kate todavía tiene hábitos de rana. Pero lo principal es que está sana y salva. Es mi turno de abrir la caja fuerte. Creo que algo bueno me espera. ¡Oh, miren esto! ¡Es un conejito! ¡Es tan lindo y esponjoso! Siempre he querido una mascota. Aquí tienes una zanahoria, conejito. Oye, no lo toques. ¡Es mío! Yo cuidaré de él. Bien, ahora es mi turno. Abriré mi caja fuerte. Vaya, ¿qué hay dentro? Es un lápiz enorme. ¡Qué extraño! Nunca antes había visto uno así. Intentaré dibujar algo. Tal vez pueda usar la magia. ¿Qué puedo dibujar? Dibujaré un conejo. Solo faltan las orejas, el hocico. ¡Y listo! ¡Qué hermoso dibujo! ¡Guau! ¡Miren eso! El dibujo se convirtió en un conejo de verdad. ¡Fantástico! ¡Es tan lindo! ¡Quiero acariciarlo y abrazarlo! Ahora sabemos cómo usar tu lápiz. Puedes dibujar lo que quieras y se volverá real. Hmm, déjenme dibujar algo más. Voy a dibujarlas a ustedes, chicas. No creo que sea tan difícil. ¡Esto se ve divertido! Creo que te ha salido un buen dibujo. ¡Pero qué es lo que pasará ahora! ¡Les dibujaste narices de chancho! ¡Qué buena broma! Pero parece que tus amigas no están contentas con eso. ¡Ay, basta, basta! ¡Bien, dibujaré otra cosa! Bien, ¿qué puedo hacer? Les haré narices normales. ¿Está bien? ¡Perfecto! Han vuelto a la normalidad. Y bien, ahora es mi turno. ¡Oh, es una rata! ¡Me dan miedo las ratas! ¡A mí también! Esta pequeña rata ha hecho mucho ruido. Pero parece que Kate tiene una idea. ¿Qué estás dibujando? Creo que eso debería ayudarnos a lidiar con la rata. ¡Miren eso! ¡Le hizo un carro! Ahora la rata puede escapar. ¡Qué buena idea! ¡Nos salvaste a todas! ¿Te gustaron los desafíos de hoy? Entonces suscríbete a nuestro canal. ¡Te esperan muchas cajas fuertes mágicas por delante! ¡Nos vemos pronto!